¿Se ve el nido? Sí, se ve el nido. ¿Se ve el pollito? Sí. ¿Y lo que ha hecho? Pues no sé. Es que ha hecho caca. Es que ha hecho caca. Es que ha hecho caca. Ok. 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 Papi, ¿por qué no lo dejas en el nido? ¿Ahora mismo? Oye, ¿el vuela? No. Ahora enfocado. Qué bonito. Qué bonito. Qué chulo. Esa sería. Papi, ¿me dejas tocarla? Vale, ya está. Ya la tocas para que haces daño, hijo. Si la tocas, la haces daño. Claro. Yo estoy intentando volar.